Los últimos dos datos de inflación son auspiciosos en cuanto a que se ha retomado la senda hacia la convergencia al rango objetivo, pero obviamente queda todavía un trabajo por hacer. Estamos un punto y medio por ciento por encima del rango que la sociedad y el gobierno quieren para la inflación. Por lo tanto, tanto desde la política monetaria como del conjunto de las políticas económicas vamos a seguir trabajando para que esa convergencia se dé lo antes posible. Creemos que es bueno que todos estemos preocupados y que la sociedad esté preocupada por el hecho de que la inflación esté un 1,5% arriba del rango objetivo porque ya sabemos que cuando la inflación se va a dos y tres dígitos como hemos vivido durante décadas en el país, nos ha costado más de medio siglo retomar sendas de estabilidad de precios en la economía uruguaya. Vergara, ¿cómo toman las informaciones, los hechos que pasan en la Argentina? ¿Dólar turismo, diferentes rangos en materia cambiaria? ¿Cómo se toma desde aquí? Bueno, siempre se ve con atención y preocupación, ¿verdad? En atención porque todo lo que pasa en la región nos tiene que importar y en particular lo que sucede en Argentina. Y con preocupación cuando la orientación de las medidas justamente afecta los negocios que el Uruguay tiene con el vecino país. Sí, buena parte del ajuste, creo yo, ya se ha procesado porque todos los negocios ya con Argentina se hacen en referencia al dólar del mercado paralelo, no al dólar del mercado oficial. Por lo tanto, de alguna manera ya se ha procesado en los negocios con Argentina una suerte de devaluación en la vecina orilla. Estas son medidas adicionales, puntuales, que lamentablemente casi todas nos afectan negativamente, ¿verdad?